Bueno, buenos días a todos los que están acá esperando un poco la presentación de este trabajo. La verdad que este trabajo comienza hace tres años atrás cuando andábamos desambulando por el sur de Argentina y nos cruzamos con Joaquín. Y en ese periplo y de las investigaciones que yo hago acerca de los juegos y los soportes lúdicos relacionados con patrimonio cultural, pueblo originario, nace la idea de crear este material que en un principio era solamente buscar las cartas soneca o te vuelte. Habíamos leído en su tiempo los documentos de Mateo Martínez que mencionaban algunas cartas. Y bueno, yo estaba un poquito obsesionado por ver cómo era posible reproducir estas cartas y en el viaje intentar reconocer gente que nos pudiera dar elementos de cómo se jugaba. Porque hasta el momento solo se emocionaba el juego o algún tipo de crónicas en relación a lo que pasaba, pero nadie sabía cómo se jugaba en realidad. Hasta el día de hoy no sabemos realmente cómo se jugaba, ni en qué momento se jugaba, ni por qué. Lo único que yo más o menos tenía claro era que había un punto de nexo que podría ser con la derrota del truque, que siempre me quedo dando vuelta a eso. Que cuando la carta llega, por estos lados, en 1600, 1700, empezaba una transformación de lo que yo me iba dando cuenta de lo que pasaba entre lo que era el truque y la apuesta. La carta empieza a ser como el nuevo documento bancario con el cual uno, a través de la derrota, que no es derrota, sino el desplazamiento económico, el material que no está acá, pero está allá al frente. Entonces estábamos obsesionados por eso. Y en el viaje, bueno, intentando de ver cómo podíamos reproducir eso, conocimos a Miguel Cáceres y el trabajo magnífico que está haciendo acá, en este lugar. Y coincidió que ellos tenían justamente dos guanacos, entonces podíamos matar dos guanacos de un tiro. Entonces, con ese tipo de material nosotros empezamos a trabajar con los chiquillos y empezamos a curtir el cuero, empezamos a ver cómo podíamos ir dándole forma, hacer investigaciones, porque las cartas tampoco sabía si estaban enteras o no. Teníamos algunos esbozos de lo que tenía el Museo de Historia Natural en Santiago, otra colección que estaba en el Museo de La Plata, en Argentina, y otro en el Museo de Berlín. Entonces, había tres lugares específicos donde posiblemente el cuello estaba completo, con las cuarenta cartas, que era lo que todos mencionábamos. Sabíamos cuánta era la cantidad de material, pero no sabíamos cómo se jugaban. Y es así que, bueno, empezamos con este cuento de cartas y teníamos dos pueblos, dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a hacer un juego, un soporte, que después pueda servir como un soporte educativo? Pero en base a qué pensábamos. Ah, había que leer. ¿Qué no anduvo? ¿Y de qué tiempo, hasta qué periodo lo íbamos a hacer? Entonces, coincidió con la lectura de Musco, que es una novela maravillosa, frente a, creo que son los últimos esbozos, antes que se vengan a sentar las estancias, y los frigoríficos, y este mismo lugar, y hasta Lucas Tril. Entonces, territorio lo pensábamos desde lo que era Río Grande hasta lo que era Tierra del Fuego. Y ahí nos acompaña Lucas Tril, para poder cerrar un territorio que era común a todos, en los cuales estas crónicas nos podían ir dando señales históricas de lo que pasaba, o simular eventos y vericuetos que contaban estos dos cronistas, en realidad. Y, bueno, fue así como empezamos a ver un mapa en relación a los lugares, las personas y los eventos que pasaban. Entonces, con este material y su fabricación, nosotros acá en el Museo del Río Seco empezamos a curtir con unas piedras que fueron traídas de posesiones, ¿cómo se llama el lugar mío? De posesiones, que eran como, eran como piedras que podían ser raspadores, en realidad. Y con eso y con los chicos empezamos a hacer un ejercicio de ver cómo se curtía esto, después como, ahí está Maestro Alegría también haciendo lo que son los detalles, tuvimos que ir pelando el cuero para que la carta no, al barajarla, podríamos dar el soporte y la asignación de un mazo de cartas o de naipe que se pudieran realmente barajar, porque que nadie era una señora que estuviera más o menos. Entonces, así fue naciendo los lugares, este trabajo colectivo, que no es mío, es un trabajo, soy solamente un provocador y un puente, es lo que se pudo haber realizado acá, en un trabajo colectivo, tanto con el Museo del Río Seco, con los chiquillos de acá, con el chico, aquí participó bastante gente. Entonces, era decidir, junto con Joaquín, que Joaquín también iba guiando este ejercicio, de fabricar un instrumento lúdico, un soporte lúdico que pudiera permitir a los chicos de la escuela poder conocer algunos elementos de lo que aquí pasaba antes de lo que fuera la derrota de Magallanes, con todo lo que tiene que ver con su hacienda, su estancia, en la explotación, en la derrota de los pueblos originarios. Entonces, cómo ver eso y qué lugares iban a ser, y qué personajes. Ese fue, creo, el segundo año. Y el tercer año viene lo que era la presentación. Así que, en contacto con Miguel, fuimos al británico, estuvimos acá en el Río Seco, e hicimos algunas pruebas antes para ir refinando esto, porque para poder hacer un soporte lúdico hay que ir testeando, hay que ir viendo cómo se van agregando elementos, se van sacando cosas, cómo la mecánica va funcionando. Y en el último momento era ver el dado, qué dado le íbamos a poner, un dado de seis caras, un dado de cinco caras, y bueno, optamos por el asunto del dado de cinco caras, por la relación que tenían los onejas con los mapuches, con los manzanares, en realidad, en esta región que es por ahí, por Osorno, por Tomón, donde ahí había un intercambio de cultura material y también cultura lúdica, en este caso con los naipos. ¿Verdad? Entonces, ha sido un ejercicio bastante interesante, un ejercicio colectivo que ha dado, bueno, sus frutos con relación a que los niños sí pudieron conocer elementos, también nos decían, no, ¿por qué no agregaron más cartas? Yo quiero otra carta más, ¿qué me permite ir para acá? Entonces, reinteresante cómo esta metacomunicación y esta metaludicidad nos daba y nos entrega elementos como para poder ir mejorando, esto es la punta de una edición que puede transformarse en un juego pedagógico, vamos a hablar de un pedagógico, histórico pedagógico, que señala elementos del patrimonio cultural. Porque Muste nos da mucha, la riqueza de Muste y de Lucas Briggs, bueno, todos los que lo han leído verán que la riqueza y de elementos que se pueden sacar y traer a escena lúdica son bastantes. Entonces, en función de eso hicimos el juego y nada mejor que yo los voy a invitar, vamos a traer la fórmula para acá y los vamos a testear juntos. La gente que está acá, todos podemos jugar y ver lo posible, cómo esto funciona, cómo es su mecánica y cuál es el resultado final, en realidad. El maestro Alegría también colaboró con, bueno, aquí en los trabajos hay un trabajo de lo que tiene que ver de cortido, de cortiembre, un trabajo de investigación, un trabajo de ver la iconografía en sí mismo, que iconografía le íbamos a dar a las cartas en sus bordes y ver cómo dentro de los tres naipes que existían tanto en el Museo de Historia Rural como en el de Alemania y el de La Plata, conseguimos hacer una simbiosis que daba un juego que tenía una generalidad común dentro de la iconografía. Para precisar lo que significa Aike, que da el nombre al juego, viene de la raíz Aike, que en idioma soneca, es decir, en Selknam y en Aoniken, en una, es una palabra relativa a la visión, a la visión de un lugar donde hay agua, donde hay casa en abundancia y por eso hay tantos lugares que todavía, sobre todo en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Magallanes que se llaman Aike, como un campo en Aike. El final de este, los espacios, las imaginarias de cada territorio de este juego, igual cumplen la finalidad de Aike, cada posición, cada ilustración pertenece y contiene la historia, pertenece también, yo creo que geográficamente, ilustra todo este territorio imaginario, este territorio, este nuevo Aike creado y yo creo que es como una primera etapa del trabajo multidisciplinar, ya sea de parte de la historia, la antropología, el diseño, la ilustración y es como, yo creo que está como recién empezando a descubrir el potencial porque miraba las imágenes de los primeros avances, comparando cartas, comparando la investigación hasta los últimos registros, los test y las presentaciones aquí en el museo, de donde partió y de donde está como terminando el proceso, como que revela así el gran potencial de que puede tener un trabajo en conjunto, colectivo, con personas y profesionales tan tan buenos en lo que hacen y con tanta dedicación en un proyecto, con tanta energía y como intención de que abra nuevas posibilidades. En algunos registros ahí están las entrevistas de los profesores de Río Seco, algunas entrevistas que le hicimos a los niños acerca de qué les pareció el juego y en los testimonios uno se da cuenta igual de las nuevas fronteras que puede abrir para la educación, las mecánicas lúdicas, la antropología, la historia, el diseño, la ilustración, pero ingresadas a través de otra dimensión, ingresadas a través de otro campo que no es lo convencional, que no es lo estructurado que se presenta para ello, comúnmente. Y nada, hermosa la experiencia, eso es como lo que me compite decir. Bueno, para finalizar lo que decía Roberto, es muy importante porque el juego sale de aquí y vuelve acá, que es lo más importante, que dentro de eso el juego aún no está terminado, va a seguir evolucionando y quizás después se le van a ir agregando cartas en la medida posible que llegue en Guanaco acá y podamos hacer otro tipo de réplicas. Este juego era parte de una trilogía de tres juegos en realidad, que primero eran Exploradores del Fuego, después Colones del Fuego que tenía que ver con un segundo juego que tiene que ver con la configuración de las estancias y de los frigoríficos, ¿te acuerdas? Y el último que tenía que ser de los pueblos navegantes, Cahuéscar, de los nómades, nómades del fuego. ¿Puedo explicar la introducción de Quechucawe? Ah, del Quechucawe, claro. El Quechucawe lo cambiamos porque normalmente el dado tiene seis, entonces como el Quechucawe tiene cinco podemos agilizar un poco el juego para que no sea tan largo, porque en realidad si demora 40, 45 minutos va a ser una partida. Entonces eso es lo que nosotros queremos proponerles ahora, los que se quieren quedar. No es obligatorio porque el juego también va a estar toda la semana ahí, en la noche quizás lo vamos a sacar arriba después de la cena, así que eso, pues yo le agradezco mucho a los que quieran ver el juego. Vamos a acomodar, yo quiero la alfombra acá al medio, entre los calefactores, para que estemos más o menos mucho mejor. Dale, vamos. Ya, gracias. Son seis equipos, se pueden jugar seis jugadores, o seis equipos. En la escuela como eran 20 o 30 los juntamos, ¿ah? ¿Seis por tres? Sí, 18, con 18 estamos súper bien. Eso, y ahí un equipo. ¿Pueden entrar al terreno ya? Sí, entran nomás. Siéntense por un lado. Entonces. Ya, saquen una carta. Este va a ser, lo que yo les voy a pasar en un comienzo, van a ser las hojas de viaje. Ustedes van a tomar un barco desde Malvinas, siempre el punto de salida del juego. Ah, ¿por qué? Porque lo consideramos que todos hablaban que Malvinas era el lugar antes de llegar o a tierra del fuego a Punta Arenas. Todo pasaba por Malvinas en esa época. Entonces, ustedes de aquí van a sacar un barco cualquiera. Me faltan, ¿no? Aquí tienen que, nos dividimos entonces. Ya tenés, ya tenés, tomá. Y ese lado hacia arriba es Patagonia, ¿ya? O Subantártica. Toda la región Subantártica, súper. Ya tenemos eso ahí. Entonces, ustedes, como están acá, después ustedes se van a sentar en este espacio. Porque ustedes van a empezar a recorrer de aquí. Esto solamente para fijar cuáles son los puntos y después cada uno más o menos va a estar repartido en eso. Y en de Gaia es acá, es aquí, aquí. Este, toma acá. Eso, váyanse por acá por el borde, por el océano. Por acá por el océano. Eso, está ahí por ahí, con tres pasitos, cuidado ahí. Eso. Chole, cholel. Y vamos a Isla Pavón. Isla Pavón, muy bien. Ahí está tu color. El peoncito. El cafecito, ahí. Vaya Isla Pavón. Ahí, dos. Ah, ya. Ya están todos posicionados. Están todos posicionados. Ya, súper. Hoy, me dio miedo. Me dio susto. Entonces, chicos, miren, fíjense. Tienen estos, estas pichitas que están acá. Ya se pueden posicionar. Estas que están acá son los días de viaje. Nosotros vamos a ir uniendo días de viaje con las pichitas. Ya. Y una vez que unamos un punto con otro, colocamos ya una picha que nosotros colonizamos esa parte. Son cinco días entre... Cinco días entre... Son cinco días de viaje entre cada hayque. Cada vez que uno conecta un hayque con otro, tiene la posibilidad de sacar una carta indice. Y aquí vamos a ver qué es lo que te dice la carta indice. Ah, sí puede darte beneficencia. Indicio. Indicio. Te va contando historia. Ustedes sacan una carta de esta. Ah, y la leen en voz alta. No tiene nada de eso. 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 ¡Gracias!